¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oigan, ¿y ese puerco? ¿Qué has dicho? Oh, oh, lo llamó puerco. ¿Me hablas a mí? No sé nada. ¿Me hablas a mí? Charmola gorda. ¡Yo soy un cerdo decente! ¡No soy un puerco! ¡No! ¿Qué quieres aquí? ¿Qué buscas de mí? ¡Pite! Ámame, un poquito, ámame, 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 dale luz a mi corazón. Ámame, un poquito, ámame, ámame, dale luz a mi corazón. ¡El último pasito, el último, el último! ¡El último pasito, el último, el último! ¿Cómo estamos? ¡Eso! 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 ¡Eso es una fiesta, muchachos! ¡Una vueltita, todos, una vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Ey, ey, ey! Amor., ámame, un poquito, ámame, ámame... Cuando clausuran el año escolar. El flojo, que nunca estudió. Los que no chuparon, no tuvieron amanecida y no disfrutaron nada de la promo Yo, mamita por fin me he graduado, ya soy el futuro de Bolivia ¿Qué futuro de Bolivia? Si todo el día estabas durmiendo, lo único que haces es dormir, comer y cagar ¿Quién me va a devolver la plata de tu traje de promoción? Y aparte tan feo, tan huevada Oye, te has tocado tus bolas Cuando cruzas la calle y te tocan bocina, en otros países Perdón me disculpar, me apuraré En Bolivia A ver si tiene plata que me piso pues Oye, ¿qué te has hecho? ¿Qué ha pasado? Mira, dos pesos Me alzo Mira, a comprar Dice mi mamá que no me puedo quedar en tu casa porque tienes dos tíos, un hermano, un papá y un abuelo Y que uno nunca sabe Apurate, chofeta, aunque a la ceja Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar por un día ser taxista También manejar los pasajeros súper finos También el auto, último modelo Ahora sí, les voy a enseñar a manejar mi Ferrari de último modelo Y también mi pasajero me está apurando Primer paso, encender el Ferrari De último modelo ¡Listo! ¡Listo! ¿No puedes ir más rápido? ¿Quieres ir más rápido? ¿Sí? ¿Sí? ¡Empújame más rápido! ¡Pero está empujando! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ajá! ¡Por espérate! ¡Jajá! 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 ¿Cómo no van a bloquearse bien? ¡Mi suegra ha llegado hasta mi casa! ¡Jajá! 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 Compañero, el bloqueo es para transporte terrestre, no es para transporte aéreo! ¡Tu suegra ha pasado en su escoba! ¡No podíamos bloquear! ¡Jajá! 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 ¡Jajá,rulece! ¡Séago Pes! ¡Jajá,rulece! ¡Y song 속on! ¡Jajá! ¡Séago Pes! ¡Jajá,rulece! ¡Jajá,rulece!